Y la policía también ha identificado a una mujer muerta en un accidente de tres vehículos cerca de la isla Mustang el lunes por la noche. La policía dice que Deborah Kate, de 68 años de edad, murió en la escena. Otras cuatro personas fueron llevadas al hospital con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. El accidente ocurrió a eso de las ocho y media de la noche del lunes cerca de la autopista 361 y La Concha. La causa del accidente permanece bajo investigación.